Hola a todos. Muchas gracias ADM por esta distinción, por estos regalos. Y hoy voy a dar una charla ligeramente distinta, una charla a la que no están acostumbrados a escuchar de mí. Y la charla básicamente lo que va a hacer es contar cómo nos hicimos amigos con Oscar. Después básicamente voy a hablar de la ópera Nabuco y el valor que tiene para un libertario la ópera Nabuco. Y después voy a hablar de uno de los tres seres más imponentes y maravillosos que pisaron en esta tierra, que ha sido Moisés. Así que básicamente ese es el formato de la charla que he diseñado para hoy. Y lo que esto implica también para las ideas de la libertad. La única reflexión que voy a hacer en términos de economía estrictamente es la que voy a hacer ahora, y es que básicamente el crecimiento económico depende de las instituciones. El eje central son las instituciones porque esas instituciones lo que están plasmando es el entramado y las bases morales de una sociedad. Por lo tanto, cuando una sociedad abraza valores como la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, o hasta el asesinato, que es lo que hace el socialismo, termina en una catástrofe. Siempre. inexorablemente, inexorablemente, porque va contra la naturaleza humana y va contra lo mejor de la naturaleza humana. Pero, por otro lado, cuando abraza las ideas de la libertad, se prospera. Porque el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Y cuando ustedes abrazan esos valores, solamente se puede ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad, un mejor precio. Es decir, aquellos que son exitosos, en realidad, son benefactores sociales. Por lo tanto, es fundamental, fundamental, el conjunto de valores que abraza una sociedad. Por eso, ustedes, si han tenido la oportunidad de escuchar algunos de mis discursos internacionales, hago siempre la reflexión de abrazar los valores de Occidente, digamos, los valores que lograron la mayor hazaña civilizatoria que se pueda tener idea. Y que justamente la base de esos valores, digamos, es Israel. Por eso, digamos, también el formato de mi política internacional. Porque si no entendemos la lucha civilizatoria que se está dando, no entendemos lo que está pasando en el resto del mundo y no sabemos a lo que nos estamos conduciendo. Por algo, digamos, el marxismo cultural y la izquierda se asocian con el terrorismo y ataca justamente a nuestra base civilizatoria, porque es la forma de destruir los valores de Occidente. En ese sentido, cuando yo, digamos, era en mi otra vida, digamos, cuando era un economista serio, nada, solía dar reportajes, y un día me hizo una nota Oscar y en una de las veces que fuimos nos pusimos a hablar de ópera. Y una de las cosas que me propuso Oscar fue que fuera una vez por semana su programa a hablar de ópera. Entonces, yo elegía una ópera, elegíamos tres áreas y hablaba de esa ópera y hablaba, básicamente, digamos, de la historia de esa ópera y, básicamente, los valores que transmitía y todo. Y, en ese sentido, la ópera más emblemática, la ópera que a mí más me marcó, por un hecho absolutamente casual, porque, digamos, de vuelta, el orden espontáneo juega, y por una cuestión azarosa, un amigo hizo su cumpleaños en una tratoría lírica, y ahora se llama Positano, la tratoría, y, de repente, se apagan las luces y entran un montón de personas con capas, máscaras y demás, y empiezan a hacer el vapenciero. Y, entonces, quedé muy impactado y la primera ópera que escuché en mi vida fue Nabucco. Y después, bueno, después, digamos, como que me radicalicé, como siempre. Entonces, para mí, Nabucco es una ópera mucho más importante que haber sido la ópera, la primera ópera que escuché. Y, por eso, al margen de la belleza de la ópera, digamos, desde lo estético, desde lo musical, desde el plano que quieran, me parece que es muy interesante conocer la historia que está detrás de esa ópera y lo que implica en términos de la libertad. La ópera Nabucco, que fue escrita por el maestro Giuseppe Verdi, es la tercera ópera de Verdi. Verdi era un joven maestro que hace una primera ópera en la escala y resulta un éxito rotundo. Y hace una segunda ópera y entre una cosa y la otra con la mujer del dueño de la escala, bueno, pasaron cosas. Pero, bueno, el señor Verdi estaba casado. Mientras que está componiendo su segunda ópera, muere su hijo y muere su mujer. Evidentemente, en ese contexto, Verdi, la ópera, claramente no fue una de sus mejores obras y la ópera se convierte en un verdadero fracaso. Como consecuencia de ello, Verdi se queda diezmado de ingresos por lo que había gastado en la atención de su mujer y de su hijo. Y entonces estaba muy mal económicamente a punto tal que estaba, vendía su ropa para poder comer. Estaba en una situación absolutamente extrema. Y un día, viajando en el carruaje, el dueño de la escala y su mujer, se acerca un escritor y le da el libreto de Nabuco. Y entonces la mujer le dice a su pareja que insistentemente que la ópera se la diera el joven maestro Verdi. Y el señor, luego de la pérdida que había tenido con la segunda ópera de Verdi, no lo quería ver a Verdi ni en foto. Pero bueno, digamos, la mujer parece que tenía gran poder de convicción y la ópera efectivamente se la dieron a Verdi. La ópera Nabuco básicamente, en el fondo es una es una ópera, digamos, de protesta. porque básicamente la ópera narra la ocupación de Israel a manos de los asidios, o sea, a manos de Babilonia. Y en ese momento Italia estaba ocupado por los austrohúngaros. Es decir, con lo cual la ópera traza un equivalente, traza una analogía, un paralelo entre la ocupación de Israel a manos de Babilonia y la ocupación de Italia a manos de los austrohúngaros. De hecho, sin lugar a dudas, uno de los personajes más imponentes desde mi punto de vista en la ópera, digamos, se pueden fascinar con el que quieran, a mí, digamos, hay un personaje que me impacta enormemente que es el caso de Zacarías. Zacarías tendría que ser como el rabino principal y el mensaje es impresionante porque es el que está todo el tiempo arengando al pueblo a no bajar los brazos. Y no baja los brazos y no baja los brazos y no baja los brazos. Ese es muy fuerte el mensaje de Zacarías pidiendo al pueblo que siga sosteniendo la pelea que, digamos, o sea, la libertad, digamos, de algún modo iba a llegar. Obviamente que la la ópera después es como una ópera, y algunas cosas son muy difíciles de poner en el formato de la ópera, entonces, digamos, no puede hacer, digamos, que se muera Nabuco, que venga Ciro y que Ciro el Grande sea quien, digamos, le devuelve la libertad a Israel. Pero es muy interesante el recurso metafórico que usa Verdi para esto porque básicamente en un momento, digamos, Nabuco cae en una suerte de herejía y donde exige a todos que se postren frente a él porque él no era solamente el rey de Babilonia, el rey de los asistios, sino que él era Dios. Y ahí le cae un rayo y lo deja tirado. Digo, al margen de esa situación que básicamente después empieza la reconstrucción de la historia y, digamos, el personaje, digamos, lo libera al pueblo de Israel justo cuando estaba al borde de ser exterminado, que es cuando viene el vapensiero. Pero bueno, es un recurso metafórico que utiliza Verdi para no estar explicando todo este tipo de cosas vinculadas a la historia, digamos, para mantenerlo atractivo. En ese contexto, cuando suena cuando suena el vapensiero, la gente internaliza plenamente lo que estaba transmitiendo el vapensiero. Y era la esperanza de los italianos de poder liberarse de los austrohúngaros. a punto tal que es tan clara la metáfora que la gente empieza a sacar las banderas y empieza a gritar Viva Verdi. No tanto por Verdi, sino porque Verdi, cuando ustedes en las paredes escribían Viva Verdi porque era Vittorio Emanuele, rey de Italia. Por eso, digamos, la galería que está enfrente, digamos, o si ustedes creen, la escala está atrás de la galería Vittorio Emanuele, justamente por eso. Y en ese contexto empiezan a sacar banderas y empiezan a gritar Viva Verdi y ¿quién estaba en el teatro? Estaba el rey de los austrohúngaros. Entonces, el rey de los austrohúngaros frente al revuelo que había y que le estaban complicando sus cuestiones gubernamentales, por decirlo de alguna manera, llama al máximo general y le dice vaya y meta preso a Verdi. Entonces, va y va a meterlo preso a Verdi y después de un rato vuelve el general de los austrohúngaros y vuelve sin Verdi. Entonces, el rey de los austrohúngaros le dice pero le dije que lo traiga a Verdi. ¿Por qué no trajo a Verdi? Porque está dirigiendo la ópera. Entonces, obviamente la idea era meterlo preso cuando terminaba la ópera, pero la gente se lo llevó en andas. Algo parecido a lo que pasa en una película de Sylvester Stallone que se llama Escape a la Victoria. Digamos, no es casualidad. Es la que hacen los prisioneros que juegan un partido de fútbol y salen liberados y la gente los termina liberando. Y no es casualidad, ¿no? Porque esa película era los nazis contra los aliados. Y cuando le quieren robar el partido cobrando un penal ilegal, la gente empieza a cantar la marselleza. Y cuando Stallone ataja el penal se lo llevan en andas. Bueno, digamos, vean, digo, Stallone comprende plenamente la batalla cultural. O sea, si no, miren, Rocky IV, digo, comprende plenamente de qué se trata. y eso, y después, de hecho, cuando Verdi muere en 1901, él quería que nadie se enterara, quería, digamos, que su velorio fuera una ceremonia muy, muy reservada, pero la gente se enteró, entonces fue y se llevó el féretro y se lo llevó cantando el vapensiero hasta el cementerio. y por eso durante mucho tiempo el vapensiero fue el himno de Italia y cuando se reconstruye, bueno, después tienen el himno que tienen ahora y de hecho hay algunos, digamos, que están pidiendo que el himno de Italia vuelva a ser el vapensiero. Es decir, que es una historia vinculada a la libertad y la historia vinculada a la libertad que está atrás es la historia del pueblo que más testimonio ha dado de la lucha por la libertad. El pueblo más perseguido de la historia y que siempre logró imponerse. Digo, no hubo grande que no intentara destruir a Israel y no pudieron. Es increíble. Más fuerza del cielo imposible. Pero, por lo tanto, ahora voy a entrar en la tercera parte que es la discusión, digamos, sobre Moisés y sobre lo que fue la salida de Egipto. Una de las cosas maravillosas que me pasaron durante la campaña es que yo, digamos, usé como búnker un hotel y un hotel que pertenece a un gran amigo que se llama Eduardo del Stein y el hotel se llama El Libertador y casualmente los colores son violeta, que son los colores de la libertad avanza y obviamente que El Libertador la referencia es a Moisés. ¿Por qué es importante? Porque una vez que Moisés recibe, digamos, el mandato de Hashem, del Creador para liberar a su pueblo, entonces le pide Moisés era tartamudo, digamos, hay algunas cosas que salvo que sean estudiosos no lo saben y entonces le dice pero ¿cómo le voy a estar hablando yo si no no digo, tengo problemas para hablar mismo? Entonces le dijo bueno, anda con tu hermano o sea, anda con Arón y es muy interesante porque cuando Moisés junto a Arón se paran frente al faraón es muy interesante porque todos los que lo habían acompañado ¿saben qué pasó? Se fueron todos. Lo dejaron a Moisés y a Arón solos con el faraón y ahí Moisés le dice al faraón que libera que libera a su pueblo es como que venga alguien con su hermano va ahí y se para frente a lo que sería la suma de China, Estados Unidos y Rusia y le diga me liberás porque porque mi pueblo merece ser libre y obviamente que el faraón no accedió entonces ahí fueron cayendo las las distintas plagas sobre Egipto a punto tal que en un momento digamos después de la plaga que se lleva a los primogénitos el faraón cede y deja que que se vaya ahí también hay algo muy interesante porque para tener idea de lo difícil que es pelear por las ideas de la libertad todos creen que salió todo el pueblo hebreo de Egipto y eso es falso en la Torah consta que solamente uno de cada cinco salieron es decir solamente el 20% de los hebreos dejaron Egipto es decir prefirieron el pescado gratis por eso hay una frase maravillosa de Milton Friedman que está en una pared en Chicago y o Friedman que era judío polaco que dice no hay tal cosa como un almuerzo gratis porque el almuerzo gratis era el pescado gratis el pescado gratis era la esclavitud en Egipto o sea ustedes tenían pescado gratis pero a cambio de eso pierden la libertad es decir no hay nada que sea gratis cada vez que el Estado dice que les va a regalar algo les está quitando libertad y o por eso digo yo soy anarcocapitalista porque odio el Estado porque el Estado es una asociación criminal violenta que vive de una fuente coactiva de ingresos que son los impuestos de hecho ¿qué es la esclavitud? un impuesto del 100% que no es muy distinto de lo que es el comunismo entonces en ese en ese contexto el el pueblo hebreo sale de de Egipto y acá también hay otra lección muy importante para para asimilar yo recuerdo que estaba dando una conferencia en el yao yao y justo la para allá de esa semana era sobre el cruce del mar rojo entonces muchos tienen la idea de que el cruce del mar rojo era algo digamos que Moisés agarró golpeó el báculo y se abrió bueno no fue así en realidad tiene varias partes ese 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 evento una es que golpeó 72 veces el báculo porque son los 72 nombres del creador es un es un ritual judío digamos que básicamente se nombran los 72 nombres del creador y la gente no cruzaba y entonces Moisés le decía al uno che abrí el agua y el otro dice no que tengan fe que crucen habían visto como las plagas estaban destrozando a los egipcios digamos cuando estaban acorralados contra el mar digamos cayeron bolas de fuego y y los egipcios no podían avanzar entonces les decía que avancen que tengan fe sin embargo pedían que se abriera el agua digamos o sea no tenían fe a pesar de todo lo que habían visto no tenían fe y entonces Naxom el príncipe heredero empieza a meterse adentro del mar y cuando ya tenía el agua hasta acá y del otro lado venían los egipcios a hacer una carnicería tenía tenía que elegir o volver y ser parte de la carnicería que traían los los egipcios por decirlo de alguna manera o arriesgarse y tratar de cruzar y cuando Naxom da el paso para adelante porque va a arriesgarse porque va a luchar por la libertad en ese momento es cuando se abre el agua es decir ganar digamos la libertad no viene de regalo hay que ganarla y hay que arriesgar es decir la libertad no está regalada hay que ir y pelearla hay que ir a buscarla y es así que se abre el mar rojo y pasan y cuando termina de pasar con todos los egipcios adentro se cierra y le genera un buraco a los egipcios enormes ahora terminó ahí la cuestión no la realidad es que ir digamos desde el mar rojo hasta donde está Israel digamos no son más que 6, 7 días sin embargo se tardó 40 años y eso también tiene un sentido porque básicamente se tardó 40 años para que todos los que habían nacido en Egipto no entraran en la tierra prometida porque llevaban en ellos ¿qué? llevaban la esclavitud o sea entonces tenía que ser personas que ya hubieran nacido en libertad por eso digamos son los 40 años y que tampoco digamos fue tan fácil porque a pesar de de todo lo que había ocurrido o sea Moisés no estaba libre de críticas es decir a pesar de todo lo que habían vivido había críticas a Moisés entonces por ejemplo si Moisés se levantaba temprano decían que estaba peleado con Céfora con su mujer si se levantaba tarde decían que estaba aragañando y si se levantaba en punto decían que se levantaba en punto porque no tenía nada que hacer así es que digamos cuando dicen que yo no acepto las críticas no es que no acepto las críticas como no voy a aceptar las críticas si criticaban a Moisés o sea a mi me valen todas las de la ley lo único que pido es que cuando me critiquen lo hagan con la verdad no con la mentira y no solo eso no solo que fue duramente criticado sino que además tuvo que enfrentar rebeliones que es como lo que ocurrió con Corá o sea básicamente una de las cosas que ocurre en un momento uno de los generales digamos se revela contra Moisés le dice ¿por qué? digamos sos vos el que tenés el poder o sea porque uno tiene otro entonces dice bueno ok digamos mañana esto lo hablamos y entonces se organizan toda una revuelta para para desplazarlo a Moisés y cuando eso ocurre al otro día se abre la tierra y se los traga digamos la tierra y desde la tierra gritábamos Moisés tenía razón se cierra y sigue el camino por lo tanto lo interesante de haber hecho esto y contado esto es el valor de la libertad contarles lo importante de los valores de Occidente porque los valores de Occidente son los valores de la libertad y que si nosotros abrazamos esos valores que son los del capitalismo de libre empresa vamos a prosperar vamos a poder tener un futuro maravilloso no solo eso también entender que aún cuando ocurran cosas milagrosas va a haber una parte que no quiere que tiene miedo o sea la libertad digamos implica también un acto de coraje y que además ese camino tampoco es un camino digamos llano porque van a ser criticados y también van a ser traicionados pero lo más importante es como dice Silvestre Estalón lo más importante es en la vida seguir avanzando a pesar de los golpes que a uno le tiran porque yo lo decía ayer en una charla de liderazgo miren es mucho mejor llorar porque lo intentaron y fracasaron que arrepentirse por no haberlo intentado por lo tanto frente a todas las adversidades peleemos por la acidez de la libertad porque si no lo hacemos lo vamos a lamentar si sale mal por lo menos lo intentamos pero si sale bien vamos a dejar un mundo muchísimo mejor muchísimas gracias y viva la libertad carajo y viva la libertad